¡Suscríbete! Páez arranca, Páez, Páez pone su bandeja y se quedó corto. ¡Hay tiempo! ¡Quedan dos! ¡Aquí está Morillo detrás, 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 detrás! ¡Triple para Alexander Morillo! Terminando, haciéndola ofensiva, ¿no? ¡Bueno, solito Walker la trabó! Ya parecía que había caminado. Para Stowell. Otra vez Walker detrás, detrás, detrás. ¡Triple para Walker! Vea Cubillán. Quien se cae, pero con mucha habilidad recupera y además anota. Hermano, qué recuperación tiene. Cubillán, tres contra dos. León, doble para León. Lo gana Gigante desde Guayana. Glenn con espacio, ¡qué bárbaro! La clavó Robert Glenn. Dos contra uno. Walker recibe foul, vale el sexto. Está creciendo. ¡Buen rojo para Gigantes de Guayana! ¡José Bravo! ¡Jorge Díaz con el balón! ¡La pide Walker, Walker! ¡Prepel para Guayana! La victoria para Gigante de Guayana. Un marcador final de noventa y siete por ochenta y ocho.